Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Leo. Escuchadla si tenéis a Leo como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, protección o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme mi whatsapp que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia si existe, es muy real y nos ayuda a alcanzarlo todo con pasos muy grandes. Voy a comenzar vuestra lectura Leo con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana. De marzo ya estamos en primavera amigos y próximos tres meses y si estáis preocupados por algo material, las finanzas, dinero, trabajo, viajes, la familia, las cartas y nuestro oráculo nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, una declaración de amor sin freno de esa persona que tú amas tanto, Leo, que pueda ser tu pareja, un ex, un alma, llama gemela, un amor platónico, secreto, a quien tú ames desde hace muchos años. Veremos con palabras, frases muy exactas y adivinatorias lo que esta persona está guardando dentro de su corazón. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor en presente. 127 cartas basadas en el tarot con los números maestros, que muchos veis secuencias como el 1111, el 22, el 33, están aquí. Sabremos los sentimientos tan especiales de esta persona, qué va a ocurrir entre vosotros dos y lo más importante, qué vais a hacer para estar en unión con los consejos que os den las cartas. Por eso hice esta baraja, porque conozco esta historia de amor, de almas y llamas gemelas. Amigos, Leo, voy a deciros siempre que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Y voy a sacar estas iniciales para vosotros, sabremos quién te ama. Pensad, visualizad a esa persona que tanto os gusta, amáis o que os gustaría encontrar, porque algunos me decís, Esther, yo quiero una nueva persona, el pasado está atrás. Entonces está bien, porque vosotros tomáis las decisiones de vuestra vida. Leo, ¿quién es esta persona que te ama? Leo, que amos estas iniciales. Leo, en el amor. Leo, en el amor. Y estas son para vosotros. Ten fe, amor mío, en ti, en el universo también, porque está la fuente divina que es Dios. Mi amor, algunos de vosotros tenéis relaciones secretas, es lo que siento a través de mi intuición. La C, nuestra casa, la tuya y yo juntos, como cuerpos y alma, siempre están juntos. La B, muchos nacimientos, algunos tenéis niños pequeños. La S, tú eres mi sol, Leo. ¿Cómo está ese? Y vosotros representáis en el tarot la carta del sol. La Z, yo también sueño, duermo contigo. Y la O, porque te espero, te amo y también contengo esta letra O en tu signo. Amigos, esto es una señal para mí. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y tenemos la S, la O y falta la L para completar el sol, amigos. Algo va a brillar en vuestra vida, no solamente en el amor, sino también el dinero, negocios, algo que tengáis en perspectiva. Decidme en comentarios todo lo que sentís vosotros o si hay palabras, frases, que esta persona os haya dicho alguna vez con estas iniciales. Y voy a sacaros este número de la semana, que puede ser especial, que quiero que os den vuestros guías espirituales, que esté en vuestra fecha de nacimiento, número favorito, Leo en el amor. Leo en el amor, Leo, este inicial para vosotros, este número, Leo, va a ser este. Esta semana, amigos míos, es el número cero. Mirad qué ha sucedido, Leo. En cada lectura ha salido antes una O. Leo contiene la O, y este número cero, que podría interpretarse también como una O. Grande del sol, del arcano mayor del mundo, que contiene un oro gigante, de un gran triunfo. Y también el loco, acuario, urano, con nuevos comienzos. Y el cero es el número infinito que representa la fuente divina, que es Dios. Algunos queréis empezar una nueva aventura, como el loco. ¿Estáis capaces o queréis arriesgarlo todo por esta persona, por alguien que está en la distancia? ¿Queréis amar muchísimo? Y con el cero también se completan vuestros ciclos, que nunca acabarán en esta vida ni en las siguientes, porque el mundo, el arcano mayor, no solo nos habla de finalizar algo, sino tener una unión eterna. El número cero se acompaña en vuestros comienzos. No tenéis miedo, y es lo que yo siento, que tenéis muchas ganas de amar o estáis ya en pareja. Leo, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, like, activar la campanita. Y quiero que me digáis en comentarios si estáis viendo alguna cifra que contenga el cero, o el 10-10, o el 0-7. Gracias a todos, amigos. Voy a comenzar vuestra lectura y siempre os leo en los comentarios. Es lo que más me gusta y me dais mucha vida, igual que vosotros, el sol. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Estáis resplandeciendo, Leo. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses, Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses, Leo? Que le depara, Leo, mucho fuego como sois vosotros. Os he dicho que iba a ser una lectura muy intensa y hasta premonitoria con señales, con este cero, las iniciales que han salido y este chakra raíz. Porque, amor, tú me estás encendiendo, me estoy quemando contigo, eres la luz de mi vida y en secreto también estoy fantaseando con este chakra raíz, mis órganos más sensuales, de que tú y yo nos estamos abrazando y haciendo el amor. Eso es lo que siente esta persona con su chakra raíz encendido. Amigos, Leo, ¿hay alguien que piensa en ti? Puede ser anónimo, un pretendiente o pretendienta. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses, Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana, amigos míos, yo soy tus sueños. Te estoy soñando, yo lo podía sentir. Chakra raíz, algunos tenéis tatuajes o el nombre de vuestra persona escrito en alguna parte con esta carta de sueños y la alta sacerdotisa, amor mío. Yo en secreto sueño contigo. Tú te has subido a tu cama o a algún lugar como pueda ser una colina. Has observado las nubes, los cielos, has pedido a tus guías espirituales que estén con nosotros y nos alumbren tanto como esta luz en esta carta para que estemos los dos unidos. Te sueña y te piensa muchísimo con la alta sacerdotisa, aunque es una persona Leo que puede estar escondida, no hablando totalmente de lo que siente, pero tu intuición es grande, tanto como el sol y los girasoles brillando en esta relación y en todo lo que va a empezar con estas cartas y la pasión que está muy abierta y desembocada, amigos, porque es alguien del que vais a saber muy pronto. Con la carta del chakra raíz haréis meditaciones para abrir todos vuestros demás chakras con la energía Kundalini y esa serpiente que se enrosca en la columna vertebral porque la serpiente representa también un uroboros tanto como el número cero hablándome de los ciclos de la vida eternos. La alta sacerdotisa, yo soy la luna, cáncer, tenéis poderes psíquicos, algunos, todos hemos nacido con ellos y algunos de vosotros los habéis desarrollado. Pueden ser vuestros sueños que os estén diciendo que esta persona os ama, soñáis tanto con él o con ella que no creéis que pueda ser cierto, estad en equilibrio y balance con vuestros sentimientos y emociones y estas dos cartas. Amor, tus sueños sí son reales, mirad cómo están las nubes y la luna emergiendo. Cáncer en esta carta de sueños y hace mucho tiempo que algunos os conocéis con esta alta sacerdotisa que es la número 2, arcano mayor, porque hay una chica o adolescente que está mirando desde hace tiempo hacia su persona y hacia lo que quiere conseguir. Leo, que le depara Leo en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses, Leo, que le depara Leo en el amor en esta semana de marzo. Amigos, veamos el corredor, una persona que tal vez ha huido de ti alguna vez y que has tratado de cazarlo. Esta carta casi se escapa. Yo soy el portal, sigo estando en tus sueños, voy a tener comunicación contigo a través de los pájaros. Algunos habéis visto soñales, no solamente a través de sueños, sino puede ser un ave o un insecto que haya estado cerca de vuestro jardín o portales también, de vuestra casa, cuando caminabais y creéis todavía en estos sueños con esta carta de Alicia en el País de las Maravillas. Hay un lugar que va a salir para vosotros y es una hermosa relación. Vais a hacer meditaciones con las cartas del chakra raíz y portal, porque aunque esta persona haya huido de ti como un alma, una llama gemela y no ha entendido vuestra conexión, sí que permanecéis juntos y os soñáis. Intuitivamente sabéis que vais a cruzar hacia otro lugar, algo mucho mejor para vosotros. Y tenéis su nombre con esta carta de sueños, portal, escrito en algún lugar. Nombre y apellidos. Es alguien que, por mucho que ha intentado huir, Leo sigue pensando en ti. Y yo no quiero que corráis tras de nadie, porque las almas y llamas gemelas despiertan solas. Haréis meditaciones de amor propio y para abrir vuestra energía kundalini. Algo se aproxima, Leo. Está como planificado desde el universo un plan divino hay entre vosotros dos con las cartas que yo veo. Leo, ¿qué le depara Leo en el amor? En esta semana de marzo y próximos tres meses, Leo, a veces ha tenido miedo esta persona, ha intentado darte alguna justificación para no estar contigo. Siento que ha sufrido nueve devastos. Estoy hablando de Sagitario, de un signo de fuego como vosotros. Tal vez los dos y yo siento que ha sido él o ella quienes se han vestido de negro, se han refugiado entre los bosques, lugares oscuros, han hecho etapas como del ermitaño y no han querido establecerse en una relación porque tienen miedo, miedo de saltar al vacío como ese loco, de precipitarse, de que una relación salga mal y de que alguien sí que le ha herido con esta carta. Y tú, con esa carta de portal y tanta energía de sensualidad y de sueño, sobre todo de unas sensaciones muy románticas, has alimentado a tu persona con muchas esperanzas. Le has dicho, yo no voy a herirte, voy a estar contigo, te amo mucho y aún así tu persona ha seguido tratando de correr. Sagitario en esta carta del nueve de bastos. Creed en vuestra intuición porque los bastos os lo dicen en esta carta como en cada una de ellas y vosotros representáis a los bastos. Leo, Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor? En esta semana de marzo y próximos tres meses para Leo vais a tener una invitación, una comunicación de esta persona y va a ser repentina, algo rápida. Y os va a coger por sorpresa. Soy tu divino masculino como un emperador a Aries buscándote. Estoy en la tercera dimensión, trabajando muchísimo. Es una persona que ha tenido ciertos dogmas, ha creído mucho en lo que le han impuesto por parte de su familia, de su cultura y he tenido que despertar, hacer este viaje yo mismo y encerrarme para entender que somos tú y yo con el divino masculino. En la base de la baraja, yo quiero darte el compromiso, amor mío. Mirad qué cartas hay para vosotros para que haya luz, amigos. El viaje del tarot y el de la vida no es para deciros que no podéis alcanzar vuestros sueños y que todo es negativo, sino para que creáis que podéis cambiar vuestra vida si hacéis lo que os dice vuestro corazón. No solamente las cartas son lo que os diga yo, sino vosotros. Te estoy mirando, amor, y yo te estoy buscando con este número cuatro, Aries, y quiero sentarme en una mesa contigo. Puede ser un restaurante, un lugar favorito o hasta en nuestra propia cocina. Quiero hacer algo especial para ti. Llevarte a lugares que sean muy mágicos y preciosos con esa carta de portal y este palio nupcial que podría hablarme como de un cuatro de bastos amigos. Te quiero, amor. Yo he tenido que hacerme un gran reconocimiento, entender lo que tú querías, como esa chica o ese chico desde hace tiempo, y que me amabas mucho, lo sé, pero he tenido tanto miedo, ¿deberás perdonarme o si he tratado de justificarme? Haz de Pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio, para daros un enlace matrimonial, un nuevo compromiso con esta persona, un renacer en vuestra relación, porque, mirad, no está aquí la Divina Femenina, pero sí él o ella que os están buscando y son energías, y quiero ofrecerte la tierra, mi casa, un hogar, un compromiso, un anillo, va a ir hacia adelante en nuestra relación, porque yo siento que muchos ya habéis estado con alguien que ya conocéis, ha sido una persona muy importante en vuestra vida, que se alejó y que todavía la amáis. No quiero que la persigáis, amigos, porque no lo conseguiréis de esa manera, sino quitándoos el miedo y soltando, cuando tiene que ser para nosotros, cuando la Fuente Divina nos dice que sí, cuando nacisteis sabiendo que eréis almas y llamas gemelas, os cruzaréis de nuevo en vuestra vida. Haz de Pentáculos con nuevas oportunidades, es Tauro, Virgo y Capricornio, tengo este Divino Masculino con la energía de Leo. Mucho fuego, Leo, comenzando con el rojo en esta lectura y terminando con Aries, amigos. Y voy a sacar esta baraja y sabremos algo más. Leo, Leo, ¿qué es lo que quiere decirle esta persona? Sensualidad, Aries, Leo y Sagitario, haz de bastos, amigos. Hay alguien que sí desea empezar una aventura, llevarte, salir contigo, viajar mucho, explorar tu cuerpo y tu corazón. Quiero brotar contigo de nuevo. Sé que me he quedado anclado, no teniendo relaciones, yo no quiero estar de nuevo solo, vacío, en esos bosques vestido de negro. Tal vez me pueda poner un negro, pero pueda ser para ir al trabajo, no para amar. Leo, ¿qué quiere deciros esta persona, en la intimidad, Leo? ¿Qué es lo que siente por vosotros? Va a haber viajes, amigos. Siento con la energía del fuego, tantos bastos, que vais a moveros. Leo, veamos, orgullo, lo ha tenido con este emperador. Vidas pasadas, no quiero perderte, amor mío. Sé que ha habido obstáculos entre nosotros, y yo siento que son sus propios bloqueos. Lucha, caballero de espadas, tengo aquí a Géminis, no estoy dispuesta a perderte, voy a estar contigo, menos de lo que piensas. Os acabo de decir, cuando veía la carta de sueños, y esa chica, con ese pájaro frente a un árbol, que había algo que iba a suceder, va a ser como mágico. Vidas pasadas. Seis de copas. Sol en escorpio, amigos míos. Os he dicho que el sol, sí que brillaba en vuestra lectura. Me reencarnaré eternamente, hasta estar contigo. La carta de las llamas gemelas. Amigos, vosotros habéis estado con esta persona hace tiempo. Algunos os conocéis desde hace muchísimos años. Orgullo, cinco de bastos. Leo, si te llamase o escribiese, ¿me responderías? ¿Es nuestro momento, amor? ¿O quieres rechazarme? Vosotros amáis a vuestro divino masculino. Sensualidad, aries, Leo y Sagitario. Me encantaría hacer el amor contigo, abrazarte entre mis sábanas, y despertarme acariciando tu cuerpo. Porque yo sueño amor contigo. Con esta carta, entre la luna, yo me quedo dormido pensando en ti, y cuando me despierto, aún recuerdo esos sueños románticos y sensuales que yo tengo. Te he visto, te he tocado y besado, y tú también conmigo. Haz de bastos. Hay muchas noticias de la persona que tú amas a través de mensajes, y siento que va a ser un compromiso, una unión, que necesitáis cara a cara. Aries, Leo y Sagitario voy a colocar en este as de bastos. Y vamos a saber con el tarot algo más, Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana? De marzo y próximos tres meses para Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana? Y voy a colocar antes de que se me olvide, Scorpio en vidas pasadas. ¿Quiénes son ya más gemelas? ¿Qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana? De marzo y próximos tres meses para Leo. ¿Qué le depara a Leo? Y voy a extender la baraja, porque normalmente tarda mucho en saltar, y voy a sacar una carta por intuición. Leo, veamos, Leo, qué carta es para vosotros, como consejo, o sobre vuestra persona. Leo, voy a sacar esta carta, amigos míos, no vais a creer lo que hay aquí, amigos, es que esto es increíble. Seis debastos, y no es cualquier carta, porque además me habla de vosotros, es Leo, solamente Leo. Amor mío, yo he hecho de este hámster, que era muy pequeñito, la gloria eterna de triunfar con nosotros. Lo he hecho, mira, enorme, casi como un gran caballo, o un gran rinoceronte, que va a llegar para estar contigo, y yo sé que he tenido que superar obstáculos, los míos propios, porque me he quedado anclado en relaciones pasadas, en las heridas que yo he tenido, y ya no quiero continuar así. Voy a despejar todo lo que había, pueden ser personas, y yo mismo, que tenga que romper con las creencias tan dogmáticas que tengo, y tan racionales con ese divino masculino, para llegar hasta ti, con la intuición de todos mis bastos, y yo quiero que estés feliz y contenta, como esta chica lo está, o como la Alicia, en el País de las Maravillas de Portal, esperándome, y voy a traerte tantas golosinas y regalos, dulces para ti, amor, hasta de otros países. Seis de bastos me habla de triunfos y de viajes. Amigos, hay alguien que se acerca, que ha tenido una estrategia muy clara desde hace tiempo, y que va a arrasar con esta carta, y hay laureles, también en el seis de bastos, como los hay en la carta del mundo. Hay sacrificios que esta persona ha hecho por ti, y para él mismo. Con el seis de bastos, vosotros, amigos, mirad, ¿qué vamos a tener en la base de la baraja? Los enamorados. Amigos míos, aquí si hay alguien que te ama muchísimo, y estas son las cartas que os correspondían a vosotros, el cero, quería deciros que también está, en este arcano, menor como este as de pentáculos. Se abre un arco, se disparan, todos los sueños, porque Dios nos entregó, el reino de los cielos, los árcoles, pueden ser puentes, o algún lugar donde vosotros tengáis que atravesar una carretera, porque vais a tener un nuevo inicio, amigos, este número cero es importante para vosotros, tal vez esté en vuestra fecha de cumpleaños, o de vuestra persona. Esto es lo que yo quiero, amor, los enamorados, arcano mayor, número seis, con Géminis, el arcángel San Rafael presente, bendiciendo vuestra unión, saliendo de estos bosques, donde vosotros dos, y sobre todo tu persona, ha estado durante mucho tiempo en secreto y escondiéndose. Ya no es hora de estar de luto, sino de que salgamos a la luz del sol con estas dos cartas maravillosas, y de que nos amemos tú y yo como pareja. Algunos seréis un matrimonio muy sólido, con las cartas del divino masculino, compromiso, y otros viviréis juntos, vais a tener una relación muy apasionada y hermosa. Amor mío, ¿te gustan los dulces? Puede ser un bizcocho, una coca, algo que esta persona te daba, puede ser cuando estuvierais juntos, o te trajese de algún lugar que no fuera tu ciudad, y te sorprendía con estas golosinas. Algunos hasta tendréis chucherías. A mí me encantan los dulces, soy muy golosa, y esta persona quiere recompensarte por este tiempo, haciéndote muchos regalos. Permíteme amor que te diga, que el destino y nuestros guías con el Arcángel San Rafael, sí bendicen nuestra unión, y hasta el Espíritu Santo y la Santísima Trinidad, se encuentran en este reloj de arena, que también es una pirámide secreta. De nuestro amor, así os sentís y os queréis, con mucha impulsividad, sensualidad, atracción física, y con muchas llamas, porque comenzábamos con esa antorcha, esa chica que la sostiene, y en esta carta hay un árbol, el de los amantes, con unas hogueras encendidas, representando a todos los signos del Zodíaco, que podría ser tu persona cualquiera de ellos. Y yo cada vez que te miro, que te pienso, que me descargo fotografías tuyas, o que tengo recuerdos nuestros, tú me entiendes muchísimo, amor, haces que me pierda con mis órganos, y solo piense en tocarte y en estar contigo. Una relación con mucho encanto y atracción entre vosotros dos, que va a funcionar con la carta de los amantes. Amigos, y os he hablado de coches, de árboles, de rutas, en ese número cero, y en el as de pentáculos, y aquí que veis, hay un coche, amor mío, si ya lo he preparado todo, para que tú te subas conmigo, en este hámster gigante de los sueños, que he hecho para ti, desde el mundo de la fantasía, y en ese portal, pero también vamos a coger un vehículo muy real, donde nosotros dos nos subamos, haciendo viajes, o yendo a buscarte. Leo enorme lectura para vosotros, voy a dejar vuestro signo aquí, con vuestras golosinas, y todos los regalos que venga a entregaros esta persona, y tengo esta hermosa carta, con Géminis, vuestros guías, os dicen a través de las señales, los números, yo veo para vosotros el número seis, y el cero, y los seis representan siempre sacrificios, algo que nosotros, como tu persona, tiene que dejar atrás, los hastíos, relaciones que no han funcionado, los miedos, heridas, bloqueos, el haberte dicho que no alguna vez, haber corrido de ti, es hora de no tener miedo, y sí arriesgarnos, como hace el loco, la primera carta del tarot, como somos nosotros en nuestra infancia, para poder empezar a vivir, porque sin el aprendizaje, sin esos riesgos, jamás sabríamos lo que es amar. Gracias a todos Leo, por estar en nuestra lectura, en vuestra lectura, decidme en comentarios, en qué os sentís identificados, quién es esta persona tan especial, con estas cartas, y quiero que me lo contéis, si veis estos números, el cero, el seis, hay algo en particular, que os llame la atención, repetid la lectura, porque hay muchos símbolos, dentro de las cartas, y yo no lo puedo ver todo, algunos tenéis hasta niños, o vais a, estáis embarazadas, o vais a tener bebés, porque mira, el arcángel San Rafael aquí, es un bebé, un bebé con sonajeros, hay algo, un mensaje rápido, que va a sonar pronto, y puede ser a través de tu móvil, gracias a todos Leo, os mando desde aquí, mis besos, abrazos, bendiciones, os quiero mucho, quiero que seas muy felices, durante estas semanas, y las siguientes, y que disfrutéis de la vida, y seáis apasionados, como ya lo sois, Leo con el sol, activad la campanita, suscribíos, poned un like, y decidme todo lo que deseéis, gracias, y nos veremos en las siguientes lecturas, y va a haber muchas sorpresas, porque esa meditación, que ahora no podéis hacer conmigo, la encontraréis en YouTube, y luego yo haré una personal, para nuestro canal, gracias Leo, y os mando desde aquí, todo mi cariño,